pues este año aquí vamos a estar acomodando hasta las mesas para para la cena de navidad vamos a estar acomodando estas vamos sí pues el patrón no más manda soy tu patrona pues este año sólo vamos a estar reunidos pura familia por lo de la pandemia pero creo que vamos a estar bien verdad en familia así es que ahorita voy a estar poniendo lo que son la mesa bueno decorando la mesa porque la verdad a mí me gusta que se vea bonito verdad aunque seamos familia pero que se vea elegante la mesa pues aquí traigo esperanzito limpiando las mesas el día de hoy pues tú aquí anda esperanzito limpiando las mesas me da esperanzito eres esperanzito aquí anda esperanzito este ayudándome a limpiar las mesas para empezarlas a decorar pues si él siempre es el que me ayuda y me tiene que ayudar en todo porque pues yo sola no puedo me quedé me quedé con la madera en el cero ok qué pasó cuando cuando oh sí para todo para todo para la mesera ajá lo bueno era que me conseguí un marido con mucha experiencia en todo sabes hacer de todo verdad te voy a poner el mil usos que te parece sí sí el bicho está duro el bicho anda con todo el bicho ya se va a quitar hombre no yo creo nadie lo quiere bueno espérate ahorita las sillas luego pues este es el que voy a poner en el centro de las dos mesas es el este el adoro el florero como adoro el cómo se le dice esto bueno el centro de mesa este yo lo tenía en la parte de arriba de la sala de mi casa pero pues lo voy a estar utilizando aquí en la decoración de las mesas y pues aquí tengo todo lo que voy a estar poniendo el día de hoy en la mesa para que se vea bonita verdad que se vea elegante este la verdad a mí cada año me gusta adornar bien la mesa donde comemos a mí me encanta lo que es la navidad así que bueno estas estas las que tuve estas las compré para ponerlas en la mesa no estas son las de las sillas estas van a ir en las sillas bueno ya cuando las esté colocando se van a dar cuenta cómo van a quedar estas también me encantaron las compré ahorita este año por internet muy baratitas para las servilletas así que creo que la mesa va a quedar muy bonita también estas estas rojas pues ahorita lo primero que voy a estar haciendo este voy a yo tengo estos manteles beige que siempre los uso cada vez que hago mis fiestas este los voy a estar usando el día de hoy para ponerlos en la mesa ustedes saben para que la mesa se vea este la mesa se vea bonita y y y y y y y y y ¡Gracias! Y pues aquí yo estoy armando esta copa que adentro le puse esa vela y le voy a estar poniendo alguna decoración para que se vea bonita. ¡Gracias! 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 Pues aquí voy a estar ya poniendo los platos. Estos platos yo los compré en una oferta en la tienda Hobby Lobby. Solo estuve pagando 65 centavos por cada plato y la verdad me encantaron. Están súper hermosos. ¡Gracias! 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 Pues ahorita voy a estar poniendo las servilletas en los platos con los tenedores. Y aquí les estoy colocando este arito que compré. La verdad estas servilletas son muy lindas. Estuve agarrando unas en color rojo y en color verde. ¡Gracias! 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 Y pues aquí les voy a estar colocando el forro a las sillas y un listoncito que estuve comprando en color rojo muy bonito. ¡Gracias! 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 Pues así quedó ya la decoración de la mesa. Miren nada más que hermosa se ve. Así estuve poniendo las cucharas, los tenedores con esta servilletita. Miren, hermoso se ve. Esto me encantó. Y pues las sillas quedaron así, miren, de esta manera. Estos forros, este, yo ya los tenía y ahora los estuve utilizando. Pues así me quedó ya la decoración de la mesa para cenar esta Navidad toda la familia. Espero que este video haya sido de su agrado. Y pues sí, la verdad a mí cada año me gusta arreglar así mi casa para cenar en familia y pues este año me encantó los colores que elegí para decorar la mesa. Unos colores muy hermosos, estilo navideños. Y pues estas lucecitas también prenden. Y ya el día de la cena pues prendemos las velitas también para que se vea más bonito. Y pues así quedó la casa ahorita, miren nada más el tiradero. Ahorita toca limpiar. Aquí está. Se ve súper hermoso. A mí me encantó. Y pues aquí también estuve poniéndole esta cosita de decoración como una ramita porque los tenedores como que se me iban para un lado y para que no quedaran tan flojos les puse esta cosita de decoración aquí, miren. Se ve más bonito, más elegante el plato. Así es que me gustó mucho el resultado final de cómo quedó la decoración en el plato. Bueno pues este video lo quise compartir con ustedes para que ustedes vean pues todo el proceso que a mí me toca hacer, ¿verdad? Cuando preparo la mesa de Navidad para cenar en familia. Y pues este fue el resultado final de cómo me quedó a mí la mesa de este año. La verdad me encantó. Una mesa muy elegante, muy navideña. Me encantaron los colores. Muy bonita. Así es que bueno pues vamos a estar celebrando Navidad entre familias. Y pues quiero desearles una feliz Navidad para todas y que Dios las bendiga. Y espero que se la pasen muy bien en compañía de toda su familia. Pues las veo para el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.